¿Qué tienen en común el Congreso, el CACIF y el Presidente? Que ninguno de los tres es capaz de proponer, definir y mucho menos implementar una agenda de desarrollo. Hay ideas de lo que cada uno debería de hacer, pero no pasa nada, cada quien está en lo suyo. Somos una democracia insuficiente, una república en peligro, tenemos una economía que no funciona ni para la mitad de la población, votamos por gobiernos que no sirven y los ciudadanos no creen en los políticos ni en cualquiera que mande, sepa o tenga. Somos un país con muchas armas pero con poca seguridad. El 75% de nuestros jóvenes tiene como máxima aspiración emigrar y tenemos los últimos lugares en todos los índices sociales. En la medida que aumentan los problemas que no resolvemos, crecen las organizaciones sociales locales y las financiadas por agendas internacionales para sumarse a la crisis. Cada una con su libreto, cada una con su dogma y cada una en sus trece. Claro, sería un pésimo negocio cambiar, coincidir o ceder. Somos un país en jaque con nosotros mismos. La descalificación, el prejuicio, la desconfianza y por supuesto el negocio imposibilitan, niegan y eliminan poder ponernos de acuerdo siquiera en tres cosas para sacar a nuestro país del precipicio en que está. Y mientras tanto, más de la mitad de guatemaltecos pasan hambre, frío y rabia al ver a quienes mandamos, sabemos o tenemos, hacernos los importantes y quedar en ridículo ante el mundo, sin darnos cuenta, o sí, que todos nos volvimos parte del problema. Me entristece ser portador de estos datos, reflexiones y autocríticas, pero en medio de tanta mediocridad nos hemos vuelto cínicos o políticamente correctos en la superficie mientras las navajas y los golpes pasan por debajo, al tiempo en que la autodestrucción de un país que no llegó a ser país sigue imparable. Y no lo vemos. Yo sé que no es fácil, y menos para un pueblo con nuestra historia, lo cual explica pero no justifica. Con responsabilidad y honestidad, reconozcamos que estamos fallando y aceptemos que debemos trabajar juntos con solidaridad, compromiso y sentido de nación. No hay fórmulas o recetas, pero sí hay métodos. Al menos tenemos la ventaja que la rueda, la electricidad y el internet ya fueron inventados. Nos toca a nosotros proponer, definir e implementar nuestro modelo de desarrollo. Un modelo de desarrollo tiene tres ejes. El primero es el marco que provee el Estado con los respetos, las libertades y las certezas, con la seguridad, la justicia y la confianza. El segundo eje es la respuesta a la pregunta, ¿qué debemos hacer para crecer nuestra economía por lo menos 6 puntos porcentuales por arriba del crecimiento de la población cada año por 20 años? Y hacerlo, teniendo como prioridad el alivio a nuestros problemas sociales. Y el tercer eje es tener la humildad de reconocer que, si a pesar de cumplir con los dos primeros, no logramos el crecimiento deseado, encontremos la forma de integrarnos en una comunidad económica internacional que nos dé la masa crítica necesaria para alcanzar la velocidad que necesitamos. Está fácil. Cuando empezamos. Cuando empezamos. Cuando empezamos. Cuando empezamos. Cuando empezamos. Cuando empezamos. Cuando empezamos.